Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí venimos con Pablo haciendo cálculos de cuántos años va a tener cuando cumplamos 50 años de casados. ¿Cuántos, Pablo? 57. Eso, 57. Y si llegamos hasta los 50 años, imagínense qué bendición poder llegar a esa edad los que hacen sus bodas de oro, me parece, los de plata son 25 años. Bueno, nosotros, como les contaba, cumplimos 10 años el viernes. Bueno, 10, 12. Ya tenemos 12 años en total de casados porque con nuestras múltiples bodas, nuestras múltiples matrimonios por todo el mundo. Pero, bueno, hoy vamos a salir y ya lo tomamos como celebración, el fin de semana de celebración de aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Venden jabones! ¡Esencias naturales! piedras de este lado está el lago y pueden ver aquí que ya hay personas que están como en un velero están bajando y dice Lorenzo que aquí también está muy bajito para poderse meter, pero hay viento y hay como si fueran olas y bueno, los niños se quedaron ahí en el agua con Lorenzo jugando mientras yo voy a ver que tanto venden por aquí encontré unas antigüedades amigos que me encantaron solo que no aceptan tarjeta ese es un buen tip que les puedo dar para no gastar en cosas que no necesitan no sacar efectivo porque aquí en muchos dólares no aceptan tarjeta y había unos bolsos vintage, vi uno que me encantó, un bolso negro y solamente costaba 25 euros Lorenzo fue a sacar dinero y a ver si por ahí me sacan el bolso es que a Pablo le gustaron unos cuadritos que venden ahí como de una moto y un coche para poner en su cuarto y su papá se los quiere comprar y aquí estamos esperándolo les digo, muchos lugares no me dejaron grabar sobre todo algunos que vendían las cosas para el hogar que estaban unos tiradores de cerámica para los muebles preciosos así pintados a mano aquí se encuentran por todos lados este tipo de máquinas pero Lorenzo me acaba de decir que también tienen agua con gas vean que les decía que el agua con gas aquí es muy común que la gente tome pues es gratis traes tu botella y te puedes poner o agua mineral con gas o natural no traemos botella ahora pero aquí tú le seleccionas cuál quieres y por si acaso también tienen aquí para cargar la batería del teléfono traes tu cable y te conectas muy bien oigan están súper bien aquí está el puesto de los cuadritos vean qué bonitos están estos para el baño para la habitación y este es el que le gustó a Paulo y este de la Vespa que trae ay estos nos encantaron quedarían muy bien en la cocina pero bueno ya llevamos dos este de los limones también está bonito a ver Paulo haznos la demostración de tus cuadros qué bonitos están y el otro también agarramos también el de la Vespa que estaba muy bonito y le van a combinar porque tienen rojo Lorenzo había dicho otro que era azul pero esos como le combinan con la cama para ponérselos ahí en la habitación vean qué bonito también luego ya les enseño cómo quedan aquí me compré un portabelas estaba viendo entre este y el que compré ahora les enseño este fue el que yo encontré miren a quién me encontré por aquí que me los perdí y aquí los encontré bien entrados en el gelato encontramos unos juegos les voy a enseñar que le digo a Lorenzo qué bonito me encanta esto que hay como terrazas con bares en todo lo que es el lago todo alrededor aquí hay como un hotel y están ahí tomando algo y se ve que de noche se ilumina todo porque hay esos focos tipo como los que quiero en todo lo que es la orilla del lago en estos barecitos que están de este lado hay bares acá y hay bares de este lado también amigos y todavía nos faltó el centro histórico del pueblo pero ya se cansaron los niños estuvimos un buen rato y nos encantó estar aquí está muy bonito y hay actividades para toda la familia por supuesto que volveremos vean mi peinado ya es que ahí a un lado del lago corría mucho el viento y se me esponjó todo como me salí con el cabello mojado hoy así vean que bonito está pues ya regresamos amigos ya estamos en casa les voy a enseñar que al final si me regresé a comprar la bolsa que les había contado me encantó ahorita la estaba viendo pero la tengo que limpiar así súper bien está en perfecto estado es de piel está hermosa ahora les enseño y aparte la señora me la dejó más barata hola mira tengo mis fresas que ya se están creciendo esta es la bolsa esta es la bolsa y me encantó que tiene esto dorado por acá también aparte el tamaño es perfecto está grandecita eh y toda de piel tiene aquí como un pequeño no sé como no sé si es una mancha un rasguñito pero ahora lo voy a limpiar muy bien y me encantó se ve como muy elegante aparte no está nada deformada y tiene esto de la cinta en perfecto estado ya ven que luego con el uso se hacen como aguadas no esta está muy bien y esta fue la bolsa que me compré así queda me encanta va con todo aparte el negro pues hoy como podrán ver o como habrán visto me puse base de maquillaje me estaba echando agua de rosas como el fijador no sirve de nada amigos vean está todo escurrido la humedad es 100% entonces no sirve de nada a lo mejor nada más me voy a estar así como que arreglando un poco las pestañas y eso porque hoy pues bueno intenté producirme un poquito más el cabello se esponja estaba pensando irme a cortar el cabello así cortito tengo muchas ganas pero imagínense si se me esponja así cortito me va a terminar así como no sé como un afro entonces no sé mejor me voy a esperar ya falta poco para que se acabe el verano y pues ya después en otoño invierno ya puedo traer mi cabello suelto como siempre ya lo traigo ya lo traigo mejor aunque pues sí aquí obviamente no lo puedo traer mucho suelto porque el calor es pues demasiado y luego uno anda sudando y todo eso eso por una parte por otra parte les quería contestar que veo que me dejan mucho esta pregunta y tienen mucha curiosidad y se repite de que cómo se llama el pueblo en el que vivimos les voy a contestar el por qué no les he dicho obviamente les he dicho las regiones más ya hasta les enseñé la distancia y todo es obviamente amigos por tema de privacidad nadie de los que hace video dice en dónde vive y yo creo que es válido cometí un error una vez de decir dónde vivía mi suegra y resulta les voy a contar esta anécdota que Lorenzo iba paseando a Ettore el año el verano pasado y un señor lo paró y le dijo hola Lorenzo tú eres Lorenzo y Lorenzo se quedó así como de que sí tú quién eres y dice ay tú eres el esposo de Anali hablaba español el señor español italiano pero él obviamente le habló en italiano y le dijo ay es que yo vi su video que hizo de Chezano y fíjate que ya conocí dónde vive tu madre y ya conocí a tu madre o sea uno nunca sabe quién está detrás de la cámara quién ve los videos y yo en ese entonces pues dije ay estamos en un pueblito lejos nadie conoce pero el internet está lleno de gente o sea puede ser que alguien de aquí enfrente me ve y yo ni siquiera lo sé nunca lo vamos a saber este señor resulta que hablaba español y andaba buscando pues videos así de interés de pues de Italia no sé en español para practicar su español lo vayan ustedes a saber y resulta que reconoció a Lorenzo justo a la vuelta de la casa de mi suegra por suerte o sea ya les dije cómo se llamaba el pueblo donde vive mi suegra pero ella no publica nada de su vida publica sus fotos tiene su Instagram donde hace fotos de sus viajes y así pero pues obviamente la gente no sabe si esta no está se fue de viaje no se fue de viaje o sea no publica casi nada ella y pues yo sí como sabrán pues siempre andamos pues publicando los blogs y yo no sé quién está detrás de la cámara y los pueblitos donde nosotros vivimos son pueblitos chiquitos amigos que si yo les digo en dónde vivo a lo mejor ya hasta pueden saber dónde vivo yo entonces preferimos dejarlo así y cuando encontremos en uno de estos pueblos la casa que nos interesa comprar pues con más razón porque ya vamos a establecernos ahí y esa es la razón y creo que es muy entendible pero pues yo les he contado que esto sigue siendo Roma o sea Roma es Roma centro pero se divide en comunes que están como alrededor que están en la perifería pero sigue siendo como digamos el ayuntamiento es Roma seguimos viviendo en Roma y pues bueno esa es la razón por la cual así es que para todos los que me han estado dejando amablemente su comentario de que cómo se llama ahí cómo se llama ahí pues no lo vamos a decir amigos pero bueno cuando ustedes vengan a Roma con todo gusto les vamos a estar enseñando pueblos de alrededor y les menciono los nombres cada que vamos a un lugar y visitamos algo turístico yo siempre les menciono dónde vamos por si ustedes luego quieren visitar y están cayendo gotas ya va a llover pero como que están cayendo gotas va a caer como esa lluvia saben después del bochorno y ya va a oscurecer amigos y es hora de decir adiós ha sido un largo día ahora vamos a bañar estas criaturillas que están que ni les digo y yo también yo creo que me voy a dar un baño porque estamos todos pegajosos y bueno pues esperando que les haya gustado el video del día de hoy yo les mando un beso bien grande desde Italia y espero verlos muy próximamente en otro video bye 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 bye